¿Qué es la familia de los pobres? Con alguien de tu familia, ¿qué es lo primo que haces? Te encierras en tu cuarto y de coraje azotas la puerta y yo tenía cortina ¿Qué chingazo eso estaba? Nomás le hacía así, la pinche sábana salió volando Como quiera se metía mamá y me chingaban Pero pobres que éramos Éramos tan pobres que Santa Claus Nunca llegó a la casa Nunca llegó el pinche gordo culero Ojalá el calentamiento Global errite el cantón a ver dónde vive Nunca llegó Santa Claus Y mamá, para que no nos pusiéramos tristes Pues nos hacía tamales Para tener algo que desenvolver Gracias 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 Gracias